Este domingo 9 de junio se llevó a cabo la entrega de la constancia de mayoría y validez a Huacho Díaz Mena en las pasadas elecciones de la gubernatura de Yucatán. El acto protocolario tuvo lugar en las instalaciones del YEPAC en Ciudad Industrial. Se hicieron presentes distintos medios, simpatizantes del partido, consejeros electorales, el secretario ejecutivo y el presidente del YEPAC. Según los resultados finales, destacan que la coalición PAN-PRI y Nueva Alianza obtuvo 515.478 votos, mientras que la coalición Partido Verde, PT y Morena obtuvieron 629.394 votos, dándole la victoria a Huacho Díaz Mena para fungir como gobernador del estado de Yucatán para el periodo 2024-2030. Con esto, dieron por concluido las diversas etapas del proceso electoral, el cual conllevó un gran trabajo operativo por parte del Instituto Electoral.